¡Muy buenas gente de YouTube! ¿Qué tal andamos? ¿Qué tal andáis? ¿Qué tal todo? Espero que bien, espero que bien la verdad. Yo estoy bastante bien y hoy de verdad os quería traer un pequeño top recomendando 5 juegos free to play que en particular me han gustado y que en mi opinión vale la pena jugar. Repito, es mi opinión sacada de forma subjetiva completamente de mí, de quien los ha jugado y que coño pues vamos a ir recomendando. No están ordenados de ninguna manera, he de avisar, los he buscado así un poquito que haya variedad, que toque varios palos de tipos de juego, varios géneros de juego. Pero sí, no están ordenados de ninguna manera y al ser solo 5 me ha dado oportunidad de buscar bastante variedad y buscar diferentes cosas en cuanto a esto. La verdad, hay muchísimos free to play a día de hoy, hay pero una cantidad ingente de free to play en el mercado y esta serie, esto lo puedo convertir en una serie, la verdad. Si veo suficiente apoyo traeré una segunda parte, tercera, las que caigan porque la verdad free to play es que vale la pena, hay bastantes, gracias a Dios en el momento que vivimos de esta etapa de generación de videojuegos, yo que sé, como definirlo, por así decirlo, donde muchas empresas buscan ser un free to play, ser muy accesible y buscan pues abrirse como que ha cambiado el mercado. El mercado ha cambiado últimamente y ahora se enfocan muchas veces en free to play y la verdad puede estar bastante interesante. Si veo, yo que sé, unas 500 visitas en este video, haré una segunda parte. 500 visitas en mi canal es una barbarie, imaginaros, así que, bueno, pues que comienza el video. Empezamos el top con este gran sumidero de horas, la verdad, Warframe es un juego que como te atrape, vas a jugar largo y tendido, os lo digo en serio, a mi me ha pasado, la verdad estoy jugando muchísimo ahora que lo pienso, pero bueno, continuemos con el top. Warframe tiene un mundo propio, muy variopinto, con sus propias historias, sus propias leyendas, todo un sistema solar repleto de aventuras que vivir, muchos tipos de enemigos que aniquilar y un montón de tesoros, armas, modificaciones, los sindicatos. Es una burrada la de contenido que Warframe te ofrece de manera gratuito. Y, os lo digo en serio, tiene una de las comunidades más sanas que he visto en mucho tiempo. Esto es algo, yo que sé, magnífico. La gente de muy buena vibra que no te dice, no, es que no sé qué, no hay mal rollo en el ambiente, ¿sabéis lo que os quiero decir? No sé cómo explicarlo bien. Pero más o menos es eso, la comunidad es la hostia. La gente te echa un cablecillo cuando puede, hacerme caso que cuando os digo que este juego por lo menos merece que lo probéis, es que, Dios, es que es la hostia, ¿no? Estoy recomendando, tengo que analizarlo así más en profundidad y más parado en el canal, ya sabéis los análisis que voy haciendo, pero, la verdad, llevo unas 200 horas a la hora que estoy haciendo el top este y me queda un montón de cosas que ver, un montón de cosas que hacer y, la verdad, me ha encantado. Yo creo que ahora es buen momento para meter este juego en esta categoría de free to play porque, la verdad, aunque antes era de pago, ahora ha pasado a ser gratuito dándole como una segunda vidilla al juego. La verdad, este juego de forma gratuita, la verdad, tiene algunos problemillas hasta que llegas a cierto nivel y te verifican la cuenta y te libras de tanto hacker y tanta historia. Sí, tiene bastante mala fama, pero, la verdad, está bastante controlado, aunque pareja mentira, el tema de los hackers. Sí, seguramente que alguno que juega habitualmente, que se suele encontrar hackers, pero ¿cuánto te encuentras? ¿Una de cada 10 partidas? ¿Una de cada 20 partidas? No lo sé, hace tiempo que en un juego, pero, la verdad, al ser un juego free to play y ser tan buen juego, yo que sé, tenía que recomendarlo, tenía que meterlo en este top. Y, la verdad, es que Counter Strike Global Offensive, que de eso vienen las siglas, CSGO, yo que sé, CSGO para los colegas, llamémoslo CSGO, que así es más sencillo. La verdad, que está bastante interesante y al ser gratuito, yo que sé, tendría que tenerlo aquí porque es un juego que he jugado bastante, la verdad, y que me parece bastante interesante ahora que es gratis. Más ahora que es gratis, sobre todo. La verdad, Counter Strike es un clásico de los videojuegos y ya a muchos nos ocupa un pequeño espacio en el corazoncito a todos aquellos que nos criamos en, yo que sé, jugando los ciber, aquellos ciber de ordenadores malísimos que jugamos al 1.6. Y a mí, tanto por añoranza como por, yo que sé, por todos los recuerdos que me trae y lo bien que me lo paso, lo tenía que meter en este top, la verdad. Yo os lo recomiendo, ya que es gratis, este, esto es un top de juegos gratis, jugar con unos cuantos colegas. Ganar, no ganaréis. Lo más probable es que no ganéis, porque si estáis hablando a vuestro rollo y tal, necesitáis escuchar mucho los pasos del enemigo y es bastante estratégico en algunos aspectos. Pero la verdad, que unas risas, como mínimo se echáis, la verdad, me parece muy buena recomendación y muy bueno para jugar con colegas. Así que vamos al siguiente puesto. A ver, tras haber recomendado un shooter PvE con mucha velocidad y bastante, que necesita bastante precisión y que es un juego rápido al fin y al cabo, y un shooter PvP, fundamentalmente PvP, el cual es más pausado, estratégico, tendría que recomendar Brawlhalla, un juego de peleas sobre plataformas. Mucha variedad de personajes, todos ellos con sus movimientos propios y armas propias que pueden recoger, en el cual vencemos a los rivales tirándolos fuera de escenario. Sí, sé que se parece mucho, sorprendentemente se parece mucho a Super Smash Bros. La verdad es que sí, se parece muchísimo, la verdad, pero sin el elenco de personajes que tiene Super Smash Bros. Lo siento, no tienen licencias para ello. Pero, para no ser Smash Bros., no sé cuántas veces lo voy a decir seguido, para no ser el videojuego de Nintendo, la verdad, está muy pulido, es muy satisfactorio los controles, y está muy bien hecho el juego, la verdad, el juego, yo que sé, es imposible no compararlo con el original juego de Nintendo, pero como mucha gente no tenemos una consola de Nintendo, pues, yo que sé, podemos optar estas opciones para probar este tipo de juegos, esta peculiar forma de concebir el combate, los juegos de lucha, por así decirlo, que sí, es una manera única de cierto juego de Nintendo, que he nombrado 20 veces, pero es que me resulta imposible para haceros una idea de cómo explicar este juego. Yo que sé, podéis jugar, incluso llegar a jugar partidas de 6 contra 6 jugadores, total en pantalla, y que se demuestre la locura pura. La verdad, es un juego muy interesante, está muy bien hecho, y ya está, es que no tengo más que decir, yo que sé. En cuarta posición, Paladins, un juego que se ha llevado más de una horilla y de dos, bueno, más de 100, más de 200 y casi más de 1000 horas de mi tiempo libre, la verdad, jugué muchísimo a este juego en su día y aún sigo jugando de vez en cuando. Paladins es un hero shooter en el cual dos equipos se enfrentan entre ellos, equipos de 5, tienes que cooperar con tu equipo, desgraciadamente, o en algunos casos, la verdad, porque hay cada uno por ahí también jugando que te lita. Pero la verdad, el juego está bastante guapo, cada uno de los personajes con distintos roles en distintos modos de juego, que yo nos podría dividir en defender un punto, escoltar una carga hasta la base del equipo contraria, o eliminar a los enemigos así ya al turno, en plan pa, 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 y los mata a todos y punto. La verdad, este juego tiene un montón de personajes con diferentes roles. Los típicos roles, ya sabéis, de DPS que hace más daño, el flanker que es daño exacto en el momento, los support que van curando y van dando buffos al resto del equipo, y el típico tankazo con un montón de vida, que no hay Dios quien lo mueva y hay que quitarlo de en medio a base de tralla. Ya sabéis lo que quiero decir. El juego, yo que sé, juegas en equipo, puedes personalizar de cierta manera los personajes. Yo os voy a poner un ejemplo, si alguno ha jugado a Palladis conocerá a Pip, Pip es un support, que yo personalmente lo preferí usar como flanker, como asesino, como daño espontáneo, porque te lo permite hacer el juego con varias modificaciones que puedes hacer sobre las habilidades con un sistema de cartas, que la verdad me parece algo increíble, que no porque este sea support solamente se va a dedicar a curar, puedes en vez de curar, curar menos y hacer muchísimo daño, por ejemplo. Hay un montón de opciones, un montón de personajes y tienes que ir configurando entre todos, y la verdad da mucha variedad a las partidas que hay. Ya sabéis, muchos personajes, muchas formas de concebir a estos personajes, y muchos tipos de composiciones de partidas, lo cual lo hace una puta locura, la verdad. Y está muy, muy guapo, es algo que a mí personalmente me encantó, os lo digo así, y que a más de uno, si lo probáis, puede que os encanta. Y por último, pero no menos importante, Magic the Gathering. Magic the Gathering en su versión digital, Magic Arena. Magic Arena, Magic the Gathering, MTG Arena, ¿vale? Para los colegas. La verdad, este juego de cartas ya tiene mucha historia, es un juego que nació sobre el año 98, más o menos, por Richard Garfield, 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 no, Richard Garfield, un tal Richard, el Richard, que adaptó los juegos de rol de mesa tradicional a cartas, una forma sencilla de llevarlo de sitio a sitio. Así que, hablo más sobre este juego en un vídeo anterior, si valía la pena jugar a este juego, y la verdad, dije que sí valía la pena, y hoy os lo vuelvo a recomendar. ¿Por qué? Porque las Magic es un juego que ha perdurado años, que es una locura, y en versión digital, esta versión concretamente, porque ha habido unos intentos anteriores, pero bastante mal concebidos, a mi gusto, al mundo digital, está en Free to Play, y la versión Free to Play está bastante guay, no tiene mucho Pay to Win, ya sabéis que hay algunos juegos que se pasan con esto, puedes farmear bastante bien las cartas, no es un compendio de horas y horas y horas, y la verdad, me parece muy interesante esta versión, mejor que las otras adaptaciones que tenía, y la verdad, me encantan, me encantan las Magic, desde que era crío, juego bastante, y para introducirte en el mundo de Magic, también te viene muy bien, sin tener que ir a ningún sitio, y simplemente descargándotelo, y registrándote la página. También, oye, si os interesa esto, como una parte, si os interesa Magic y este tema, mirad por internet, porque suelen haber unos eventos como para principiantes, que te regalan unas cuantas cartas para empezar a jugar, y es bastante interesante para aprender a jugar, aunque, de todos modos, tenéis el videojuego, y la verdad, está bastante bien. Dentro de toda la historia de Magic, no entra todo, es que es mucha historia y son muchísimas cartas, pero sí, la verdad, la parte que entra está bastante guay, y cada dos por tres va a tener nuevas actualizaciones, y mucho nuevo, mucho nuevo, mucho más contenido nuevo, quería decir, perdón. Y la verdad es que está muy bien. Yo, personalmente, lo recomiendo, lo recomendé en su día, y lo vuelvo a recomendar hoy. Y hasta aquí. Bueno, aquí como bonus track, no voy a hablar más sobre videojuegos y tal, esto ya es hablarte directamente a ti, como espectador de este vídeo y persona que ha llegado al final de este vídeo. No sé si porque me quieres criticar profundamente, o yo qué sé, porque al fin y al cabo te ha gustado. Bueno, la verdad, sé que muchísimos juegos se quedan fuera. Cinco juegos free to play. Es increíble la cantidad de juegos que hay en el mercado free to play a día de hoy, y que en mi opinión me merecen bastante la pena. Así que vamos a hacer una cosa. Si yo veo suficiente apoyo en este vídeo, y en vídeos posteriores y tal, pues podré hacer una segunda parte y hacer más partes de esto. Pero también te quiero pedir, si, escucha, si para ti son otros juegos que merecen ser recomendados, escucha, ponlo en los comentarios, pero antes, siempre con respeto y esas cosas, ya sabéis lo que soy. Y yo os haré caso, porque al fin y al cabo soy un youtuber pequeño, y puedo interactuar mejor con vosotros. Si fuera grande, es que me sería imposible, la verdad. Esa gente tiene muchísimos seguidores, no sé qué es eso. Bueno, pues eso, muchas gracias por ver el vídeo. Dale like, suscríbete, y nos vamos viendo por ahí, ¿vale? Cuidarse, y nos vemos en la próxima. Adiós.